En primer lugar quiero dar la gracia a todos los asistentes y como no, en primer lugar también al ayuntamiento, al señor alcalde y concejales presentes en esta sala. Del mismo modo agradecer la presentación y las palabras de mis amigos y compañeros, Juan Lario y José Montero, que han tenido la amabilidad ya hoy por segunda vez de repetir su presencia en la presentación de este libro. A ellos me une, como creo que ha quedado de manifiesto, no solamente la profesión dedicada a la enseñanza, la investigación de ambos, que ambos han desarrollado. Uno en lo que es el campo artístico, la historia del arte, otro la investigación local de esa población tan próxima a Alhama como es el Salar. Y bueno, pues quiero agradecer esas palabras. Tampoco me quiero extender demasiado, puesto que el clima se esfuerza también a acabar pronto. Agradecer las palabras últimas de José Montero, Corpa, pero en fin, decir que para mí no ha sido ingrata la labor que he desarrollado en este tiempo, al contrario, me he realizado plenamente. En ellas, si en algún momento he dicho que toca a su final, es porque efectivamente, después de haber empezado desde la Edad Media, haber delimitado las murallas de la ciudad, haberlas encontrado en los documentos, las puertas de la ciudad, haber investigado en la ciudad, haber investigado también lo que es la ciudad medieval, haber investigado lo que es la ciudad moderna, cómo las instituciones castellanas van fraguando, se implantan en esta población. Entonces, ciudad importante en los ámbitos civil, el ayuntamiento, el consejo, el pósito, etc. En el ámbito religioso, una historia eclesiástica que realicé en su momento, pasando por lo que es el siglo XVIII, el catástrofe de Ensenada, llegando al siglo XIX con una monografía dedicada a la Alhama Napoleónica, los años que se ha cumplido el bicentenario de la marcha de Alhama en concreto en el verano último. Y bueno, pues no quedaba más que el último hito importante en la historia de cualquier población, que es la guerra civil. Evidentemente se puede completar, por supuesto, no faltaba más, en ningún momento traté nunca de agotar el tema, aunque pues sí de poner las primeras piedras, conforme pues iba despertando la población mi interés. Pero bueno, llega el momento de finalizar y hay que cortar, pues a mí me parece muy oportuno en las fechas que he decidido dar por terminada mi labor. Por favor, cuando mi querido amigo José Montero Corpa habla de ingratitud, yo sé bien que tal vez sea por, no sé, incluso podemos pensar en el libro que hoy me ha invitado también la Alcaldía y la Concejalía de Cultura a presentar el libro de Alhama, la huella de una ciudad en su documento, 1568-1637. Tal vez hay ingratitud porque no es comprensible desde ningún punto de vista la edición de este libro, este libro que tenemos delante, en el año 2001, por el ayuntamiento de Alhama y que conste que tampoco es ningún tipo de acritud ni reproche, simplemente recordar un hecho que para mí y para el que lo conoce es inexplicable y lleva a muchas personas a hablar de ingratitud, cosa que yo tampoco me resisto a ello. O sea, pero ese libro fue editado con el coste consiguiente que conlleva, no solamente la calidad del papel, fotografía, ilustraciones en color, independientemente de la labor de investigación desarrollada, pero fue editado, fue imprimido y se perdió para siempre. O sea, no llegó a distribuirse jamás. Eso es lo que uno no entiende y no encuentra tampoco explicación. Tampoco he perdido mucho tiempo en buscar esa explicación. Pero de hecho, cuando este verano me preguntaba, bueno, ¿qué fue de ese libro? No es, dicho sea de paso, el único que ha editado el ayuntamiento y desapareció para siempre, aunque en ediciones más reducidas. Pero cuando este verano me preguntaba que mil ejemplares deben ocupar un espacio de esas características, con ese volumen, pues efectivamente el equipo municipal se puso a buscarlo y estaban los mil ejemplares durmiendo el sueño de los justos en el ayuntamiento. Animé entonces a que de alguna manera se distribuyeran. Un libro se hace para difundir su contenido, no el conocimiento de su autor. Si alguien lo piensa así, se equivoca. Para difundir su contenido, para dar a conocer en concreto este libro a la población de Alhama, su raíz, su historia, que creo que en parte algo se contiene en ese libro. Pues bien, eso se puede interpretar como ingratitud en algunos momentos, cosa que yo animo a no considerarlo así, sino, en fin, son cosas que suceden y de hecho, pues de alguna manera ahí está. Yo no voy a entrar demasiado en lo que es el contenido de mi libro, este último. Porque, en fin, creo que ha quedado un poquito bien aclarado. Solamente redundar en un aspecto que cada vez que he tenido ocasión lo he hecho. O sea, y he animado a los investigadores a que se acerquen a la historia de Alhama. Y he animado, pues cuando he tenido ocasión de estar en el ayuntamiento, a los responsables municipales a ejercitar lo que es la misión rescate de esta población. O sea, misión rescate como un programa antiguo de televisión. ¿Por qué? Pues porque hay mucha materia prima y prácticamente se encuentra sin rescatar. Se encuentra, pues, un poco olvidada. ¿Qué materia prima es? Pues un poquito lo que ya he señalado en los hitos históricos que he ido tocando, pero que queda mucho más por ver y por investigar. También animo a que se respete lo que tenemos. Que no se hagan intervenciones que en algún momento yo he calificado como una antología del disparate. O sea, intervenciones como, por ejemplo, la plaza de los presos. O sea, es completamente descontextualizada. Una plaza de la Edad Media y del Renacimiento adoquinada, desarticulada en su espacio propio. Dibujada en una calle con unas fuentes que... Esa no es una plaza medieval, ni es una plaza renacentista, ni es una plaza barroca. Esa es una plaza que, bueno, que habrá algún día que acometer su reforma y dejarle el sabor medieval que Alhama debe tener. El sabor medieval hay que recuperarlo. Por eso animo, en este libro y en este segundo también, a recuperar ese sabor medieval, a recuperar las puertas de Alhama, las cuatro puertas, no solamente las conocidas de siempre de Granada y Málaga, sino la de la mina y la del agua, a recuperar, aunque sea, en un principio, a esbozar como mudos testigos, o como mudos testigos el perímetro amurallado de la población, pero es que el futuro de Alhama pasa, ineludiblemente pasa por ahí. O sea, pasa por la recuperación de su pasado histórico. O sea, no dejar perder la oportunidad de oro del castillo. Es lamentable, o sea, es lamentable lo que entre todo el mundo se ha cocinado y lo que hay en ese momento. No trato de denunciar a nadie, pero en definitiva, ¿quién pierde? La población. Eso es un patrimonio que pertenece a esta población. Esos jardines deben estar disfrutados por los ciudadanos de este pueblo. Eso es, y se ha ido dejando pasar el tiempo, yo animo, en fin, a todo el que pueda aportar algo para recuperar eso para esta población. Eso es la alcazada medieval. Es la alcazada medieval, por donde discurría el último, la parte más vulnerable de la muralla de Alhama. Eso, por tanto, no es presentable que se mantenga en esas condiciones. O como, por ejemplo, cuando se interviene, hace unos años vi con sorpresa cómo se enfocaba el desmonte de la muralla, que es lo que queda aquí en este paseo. Como, bueno, sí, un conjunto de pedrería que no tiene más valor que conocer que es la muralla casi milenaria de la población, desmontada y formando una calle. El firme de la calle, de acuerdo, pero tampoco habría que enfoscarlo y taparlo con cemento vulgar y corriente. Porque de esa forma lo que hacemos es perdernos en nuestras raíces y en el desconocimiento del pasado de esta población. Bueno, me confirmaban desde la Concejalía de Cultura que querían recuperar, que se quería recuperar ahora esa iniciativa de recuperar el sabor medieval. Y que le iban a dar alguna salida al libro este de Alhama, la huella de una ciudad en sus documentos, como punto de partida para recuperar ese sabor al cual yo animo. Por lo que respecta, tal vez si tenemos tiempo, veremos algunas imágenes de la planimetría medieval que realicé, las puertas, las que realicé hace 11 años, las puertas, las murallas y, bueno, un poco el plano de lo que fue la lama medieval y renacentista, los primeros momentos de la conquista. Como veremos también algunas ilustraciones del libro, si no nos hacemos muy largos. Por lo que respecta a Segunda República, revolución y contrarrevolución, 1930-1954. Tendría que decir primero el porqué de este libro, que creo que ha quedado ya matizado anteriormente. Porque es, vengo a concluir el tiempo que yo he dedicado a esta labor. O sea, es el punto final y no me merece más la pena, no me entretiene ya más, en fin, emplear más tiempo en este objetivo que hace años marqué. Pero, en segundo lugar, los términos revolución y contrarrevolución, pues porque tenemos que, quiero, o sea, uno de los objetivos de mi libro es desmitificar todo lo que es mito. Parto de la base es que lo que es mito no es historia. Y entonces he visto que hay mucho mito en lo que es la historia de España y, por tanto, Alhama, la historia de Alhama y de la Comarca de Alhama es un fleco de la historia de España. O sea, se deja de lado el proceso revolucionario. Y si se deja de lado el proceso revolucionario, digamos que estamos contando parte de la verdad, solamente. O sea, en España hubo una revolución, hubo una revolución clarísima y que además pone los pelos de punta, viendo la fotografía, no solamente de nuestra comarca, sino de los puntos de España. Y hay que hablar de esa revolución. Y esa revolución es cronológicamente anterior a lo que después viene. Entonces, como no se puede negar ni lo que después viene, ni lo que viene antes, es, digamos, el motivo por el que acoté esos dos términos, revolución y contrarrevolución. ¿Qué es la respuesta? La respuesta a los acontecimientos que suceden en el país, ¿desde cuándo? Pues desde 1931. Y, lógicamente, hablar en este término no quiere decir ni que uno derive o defienda ni ataque a la república, ni a la monarquía parlamentaria, ni al franquismo. O sea, simplemente, he tratado de analizar de forma objetiva lo que sucede en este país. Y luego que cada cual, pues, obtenga su, saque sus consecuencias. Pero yo he tratado de no extralimitarme jamás en lo que son hechos objetivos. Lo que sucede es eso. Entonces, ¿qué sucede desde 1931? Aunque he intentado empezar un poco en los años 20, al final de los años 20, para dar algunas pinceladas de lo que es la vida de la comarca en esos años. ¿Qué sucede desde 1931? Pues que empieza, yo diría, la antología, repito, de la confusión. O sea, en 1931 estamos confundiendo. Un sistema político, la república, que no tiene nada que ver con quienes lo dirijan. Sean de derecha, sean de izquierda o sean del centro. O sea, la república no tiene absolutamente nada que ver con la política diaria del país en el que se desarrolle. Es elemental reconocer que hay repúblicas socialistas, comunistas, dictatoriales, de derecha. Y luego tenemos las repúblicas democráticas, la más próxima o por importancia, la mismo Portugal, pero especialmente Francia, vamos, en nuestra frontera. Y la república francesa no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de absolutamente nada. ¿Qué sucede en España? Que se confunde. Que la república viene en un momento en el que hay una situación social insostenible. Una crisis económica, pues, vamos, gravísima. Una crisis económica gravísima. Y se empieza a confundir todo. La crisis económica con la monarquía, la monarquía de derecha, la república de izquierda. Entonces, esa antología del disparate, pues, llega a donde llega. Hombre, al mismo tiempo, es verdad que se está fraguando una revolución que tiene sus causas. Que sus causas son, desde luego, la injusticia social imperante. Donde, por momento, pues, muchísimos, especialmente los más desfavorecidos, apenas pueden vivir, apenas pueden subsistir. Y, de esta manera, o sea, esto ni se había frenado durante los últimos años de la monarquía, ni se frena durante la república. El paro crece y, al mismo tiempo, se alienta y se atiza a lo que es la revuelta social en la calle. Entonces, desde 1931 nos encontramos iglesias ardiendo. Atentados al patrimonio histórico, artístico. Atentados personales. Hago un paréntesis. Los atentados personales no empiezan a partir de los sublevados. O sea, en España se está asistiendo. Desde finales del siglo XIX, algunos magnicidios de importancia. En Canova del Castillo. En 1906, se atenta contra los Reyes. En 1910, contra Maura. En 1912, Canaleja. En el 21, igualdad de datos. Bueno, estamos acostumbrados a asistir a estos asesinatos de una forma como si fuese normal cuando no es normal. O sea, que eso sucede en cualquier país de Europa. A ver, ¿qué puede venir después? Desde luego nada bueno. En 1935, se funda Falange. O sea, los atentados, los magnicidios, no vienen desde esta fecha. Falange, aunque cueste incluso pronunciar su nombre, se funda en España a finales de 1934. En Granada, en 1935. Y en 1936, es detenido su jefe y fusilado. O sea, la violencia en España no empieza en 1934. O sea, todo esto es lo que yo trato de hacer pensar y de hacer ver. Y luego que cada uno piense, pues, como quiera. Y no digamos ya. El 16 de julio se asesina al presidente de la oposición. Si alguien puede pensar, o sea, que vamos a tenerlo, si alguien puede pensar que no iba a pasar nada, pues evidentemente la historia demostró después que eso iba a pasar. Y pasó lo que pasó. Porque no se había cortado en ningún momento lo que era ese brote y rebrote de la violencia. Entonces, he tratado de ver causas-efectos. Bueno, el planteamiento en sí ni es nuevo, ni tampoco está falto de crítica. Pero a mí me parece importante. Después, ¿por qué 1930-1954? Pues porque tratamos de ser consecuentes, coherentes, asépticos. Y para mí no encuentro ningún sentido hablar exclusivamente de la represión franquista. Porque se está ocultando de esa forma parte de la verdad. Habrá que hablar de la represión franquista y de la marxista. ¿Y por qué viene una cosa? O sea, la historia son antecedentes, desarrollo y consecuencias. Si queremos enseñar la historia a las nuevas generaciones hablando solo de unas consecuencias, pues evidentemente estamos omitiendo el desarrollo o simplificándolo muchísimo. Y por supuesto estamos obviando los antecedentes. Y por tanto se miente. Y la labor del historiador, pues desde luego, es cualquier cosa menos mentir. Bueno, pues en cuanto al título, pues digamos que ese ha sido el objetivo. Ha sido mi objetivo. Hay un punto importante. ¿Por qué este libro ahora? Pues porque la ley de memoria histórica lo ha posibilitado. O sea, la ley de memoria histórica del año 2009 ha hecho posible que conozcamos documentación que de otra manera no se podría conocer hasta pasados 30 años más. Hay defensores, hay defensores de esta política de la ley de memoria histórica. Hay detectores de la ley de memoria histórica. Yo pienso que una ley no es ni buena, ni mala, ni regular, ni mejor, ni peor. Es una ley. Por tanto, ahí está. Que si es verdad que ha posibilitado el conocimiento de un montón de causas, efectivamente lo ha posibilitado. Que no se explica por qué posibilita el conocimiento de estas causas y no posibilita, pues por ejemplo, a mí se me ha dado el caso de ir a investigar al registro notarial escrituras de 1920 y no se puede. Porque la ley del secreto administrativo está vigente. Entonces el planteamiento es por qué no se puede consultar una escritura de 1920 y se pueden consultar documentos donde tiene declaraciones de personas que han sido asesinos, de personas que han sido asesinadas. ¿Por qué? Yo no tengo una respuesta a ello. Creo que es suficiente en la ley. La ley lo dice, ahí está. Que puede haber personas que se sientan un poco dolidas, es lógico. Bueno, tan lógico es que nosotros hemos omitido, no hemos omitido los nombres, pero lo hemos abreviado. Bueno, o sea, en los 502 consejos de guerra que se hacen, esto es en el franquismo, que se hacen, que se pronuncian, en el franquismo hemos abreviado los nombres, porque ahí aparece, pues, aparece de todo. Y entonces, claro, hemos tenido que tener el pudor que la ley no ha tenido. O sea, hablar de otra manera sería también mentir. ¿Por qué esos nombres los hemos abreviado y otros no los hemos abreviado? Pues esos los hemos abreviado porque para que se conozcan públicamente, uno tiene que ir a un archivo determinado, desplazarse, ir en coche, solicitar el documento, y allí te lo dan. Vamos, el conocimiento es público. Pero, en fin, lo hemos abreviado simplemente por eso. No hemos abreviado, lógicamente, aquellos que aparecen directamente en Internet, porque nos parecía que no tenía ningún sentido. O sea, algunos de esos documentos, de esas declaraciones testificales, donde se acusa a personas con nombre y apellido, pues si el Estado, el Gobierno, el Estado, lo ha puesto directamente en la red, pues, vamos, sería un poco ridículo ir a abreviar ningún nombre. Entonces, ¿simplemente con qué objetivo? Pues el objetivo de no herir, no herir a nadie, no herir a nadie. Porque somos conscientes de que, aunque toda la ideología, todas las ideologías responsables de la guerra civil, todas están, digamos, trasnochadas. Ninguna guarda vigencia en estos días. Ninguna. Pero no se entiende por qué hay un cordón umbilical, incluso que afecta a la historiografía, que se une a ella. De defensa, de defensa de, yo no me explico de qué, pero de defensa de asesinatos. Hay una obsesión por decir, ¿quién mató a más? Pero vamos a ver, si el franquismo se acabó hace casi 40 años. Pero vamos a ver, si el marxismo ha caído en el mundo entero, ¿por qué en España sigue esa obsesión? Por no cortar el cordón umbilical con aquella ideología, ideología, perdón, que dicho sea de paso. Tiene todo su nombre manchados en sangre, todas. Todas. O sea, no tiene justificación hoy día venir a hablar de una represión y no hablar de otra. ¿Por qué? Lo único que uno se puede plantear. Hay libros, hay publicaciones en los que se dan cifras absolutas de la represión franquista, pero mira, si eso es imposible. Yo en los 502 consejos de guerra que he leído, me he encontrado con sentencias de pena de muerte que aquí en Alhama, los familiares me han dicho, no sé, mi hermano lo mataron. Mi hermano estuvo dos o tres años en la cárcel y luego se fue de fuera, estuvo viviendo en la calle Zapatero y luego... O sea, es imposible dar valores absolutos primero, porque no se conservan todos los documentos. Puede que haya más, pero no esas. Segundo, porque en esas sentencias que se conservan, no se conserva la conmutación, se conserva la sentencia, pero no la conmutación de la pena. Por tanto, esa obsesión por dar cifras me parece que está fuera de lugar. Podemos aproximarnos a algo, nos podemos aproximar a unos datos, pero pensamos, estamos convencidos, tiene más sentido, tiene más sentido aproximarnos a todos los datos. Porque si no sucede, como hemos comprobado y era lo que me iba a referir antes, víctimas de la represión franquista, y te encuentras que dentro de las víctimas de la represión franquista te están incluyendo a víctimas que lo fueron de la represión marxista. Como en el año 42, todas están registradas, valga la redundancia, en el registro civil, la disfunción, en la época de Franco se apuntan todos en el registro. Los de un bando, el marxismo, que no anotaron a nadie, se apuntan todos. Y los de la guerra. Entonces, hay historiadores que llegan, en el año 42, y aparece el presidente de Falange, víctima de la represión franquista. Aparece la bomba que los marxistas, en el bombardeo que hacen en febrero del 37, y mata a una niña en el ama, víctima de la represión franquista. En fin, algo así como 12, 15 o 20 casos nos hemos encontrado en esos términos. Por eso nos parece que hay que estudiar todo. Hay que estudiar una represión, hay que estudiar otra represión, pero sin ánimo de demostrar nada, porque si no nos perdemos. Hay que ver qué sucede en el país, qué sucede en la comarca, quiénes son los que actúan, y a partir de ahí sacar unas conclusiones. Que no entiendo, ni siquiera entiendo que nos tenga que gustar más o menos. Es lo que pasó. Y máxime, cuando ya digo, toda la ideología del momento que todas tienen sus siglas manchadas en sangre, están trasnochadas o desaparecidas. No entiendo, pues, ese interés. Quiero aprovechar también esta presentación, como en su momento hice, en la Biblioteca de Andalucía, para elevar desde aquí al Gobierno de España, para elevar al Gobierno de la Junta, y para pedirle al Presidente de la Memoria Histórica de Andalucía que se sume en esta petición, que se sume. ¿Por qué? Pues para pedir a nuestro Gobierno que se consideren también lugares de memoria histórica otros que no se consideran, y no entendemos por qué. O sea, en concreto, no me voy a referir porque toda España estaría llena, pero en concreto, en la comarca que nos ocupa, pues las calles y plazas de Alhama. Deben ser, se deben, si en unos sitios hay placas, en recuerdo, que me parece, pues, bueno, me parece bien, en recuerdo de las víctimas de esa memoria histórica, lo debe haber en otros, porque si no, en otros lugares, porque si no, estamos discriminando a unos respecto a otros. En concreto, en Alhama se podría señalar como lugar de memoria histórica las calles y plazas de Alhama, en concreto, la plaza de los presos, el puente de la Lancha, el puente de los baños, toda la calle Llana. Lugar de memoria histórica, Arenas del Rey, Santa Cruz del Comercio, Jallena, no digamos las revueltas de Santana. Entonces, yo hago esa petición desde aquí, y en caso de no ser atendida, pues, recordar las palabras con las que hace poco me titularon una carta en ideal, con un título, que yo no había puesto, por cierto, lo mandé sin título, pero muy acertado, en la sección de cartas al director. Memoria sí, pero para todos. Por otra parte, decir también que esos lugares que yo acabo de señalar, digamos que afectan a todos, a todos los bandos, en un momento a uno, en otro a otros. Por tanto, tampoco hay que ver, hay que verle, valga la expresión coloquial, tres pies al gato. Quisiera decir también, no me quiero extender, y veo que lo estoy haciendo, pues nada, que nuestro objetivo ha sido contarlo todo. Todo lo que habitualmente se cuenta, y lo que habitualmente no se cuenta. Nuestro objetivo ha sido denunciar, denunciar, pues muchas veces, la omisión, como he dicho antes, de algunos hitos históricos. Denunciar, a veces también, la manipulación, no es muy fuerte la palabra, o sea, la descontextualización de algunos términos históricos. Por ejemplo, actualmente, para referirse al bando nacional, se habla de nacionalistas. Pero mire usted, si en su momento nunca se le llamó nacionalistas, ¿por qué ahora llamamos nacionalistas? Si eran nacionales. No se acaba de entender por qué. O por ejemplo, antes decía José Montero, decía, el ejército guerrillero. Pero vamos a ver, si en su momento era la gente de la sierra, ¿no? Yo creo que en esta comarca no se conocía otro nombre. A lo mejor tal vez en la fuente de la Guardia Civil bandolero, pero lo generalizado era la gente de la sierra. La gente de la sierra. Venir ahora a dar otro nombre no obedece más que a un deseo inconsciente de no contar la verdad. Pues sigamos hablando de la gente de la sierra. En fin, hay pues una serie de términos que en momentos puntuales del libro pues hago esa reflexión. Salteados un poco en el libro, ¿no? Aparecen todos juntos. El objetivo es desmitificar. Desmitificar todo lo que ya he dicho antes se ha mitificado. Uno de los logros de la... O sea, una de las cosas que se le atribuye a la República es la Constitución. Y la Constitución de 1931 una buena Constitución pero no es la primera. El Constitucionalismo español empieza en 1812 y el siglo XIX está plagado de Constituciones. Con ser importante tampoco hay que darle más importancia. Se olvida de una forma repetida el lastre anticlerical de la... de la República. Tal vez una de las... de las consecuencias más importantes de su fracaso. O sea, algo que yo creo que llegó que llegó a lo obsesivo. A lo obsesivo. Y que si no hubiese sido obsesivo pues no se hubiera llegado a los extremos a los que se llegó. Muy... O sea, mucha responsabilidad en el fracaso de la República. El sistema que tal vez dicho sea de paso el sistema más racional de todos los sistemas políticos que se puedan conocer. O sea, el sistema más racional es el sistema republicano. Yo a viejos republicanos oía hace años decir es que de una forma muy simplista ¿no? Pero esa es la pura realidad. Es que si tenemos... Si el rey es tonto pues en cambio si el presidente de la República no lo hace bien a los cuatro o cinco años viene otro. Bueno, pues tal vez tengan más razón que un santo. Si el rey es tonto o no cumple las expectativas. Bueno, pues la monarquía parlamentaria y la República tienen esa diferencia pues que es el último reducto el último privilegio de un sistema pues que a lo mejor cada día tiene menos que decir o que ofrecer a la sociedad. El ambiente cultural de la República vamos a ver es cierto no se puede negar tal vez tal vez digamos uno de los hitos más importantes de las consecuciones más importantes de la República cómo florece o sea se ha llamado la edad de plata y eso es indiscutible de la cultura en España es indiscutible pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que en cuanto a a economía estábamos en la edad de piedra y que en todos esos años de la República la República alcanzó o los gobiernos de la República los mismos logros que la monarquía en cuanto a paro obrero o sea bienestar social ninguno trabajo para los que no tenían trabajo ninguno entonces esa mezcla es lo que a mí me lleva a hablar de el oropel de la República lo que es la la cultura que florece frente a una economía que finalmente acaba con acaba con el sistema republicano y bueno en algún momento he dicho efectivamente los esfuerzos lo hable de Federico García Lorca y la barraca queriendo llevar el teatro clásico a todos los rincones de España eso no se puede negar pero tampoco se puede negar en la posguerra que finalmente el teatro clásico llega a todos los rincones de España con el servicio nacional de lectura las bibliotecas y no digamos ya estudio uno ya con la televisión eso ya excede de nuestros parámetros o sea pues todo hay que verlo todo hay que analizarlo y es lo que yo he tratado de hacer en este libro entonces quiero terminar haciendo pues bueno viendo que efectivamente nos encontramos en un periodo de confusión que algunos autores algunos autores como Rodríguez Adrado Rodríguez Adrado manifiesta que o sea esa confusión sociopolítica tiene su reflejo en la segunda guerra mundial donde las democracias occidentales van aliadas con el comunismo bueno y piensan que efectivamente es fruto de la confusión sociopolítica del momento y bueno solamente decir voy a omitir algunas cosas y en cinco minutos mostrar algunas imágenes de ambos libros y de esa manera no nos abargamos muchas gracias paso cinco minutos aplausos 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 aplausos